Bien, y Joaquín Crapuzzi, Secretario de Recaudaciones, informó sobre lo recaudado en el mes de mayo y la ampliación de descuentos del 10% en inmuebles y vehículos y 5% en actividades económicas. Se tomó una medida el día viernes de ampliar hasta el viernes 28 de junio para que la gente pueda aprovechar el 10%. Miles de cartas, hemos visto que realmente hay voluntad de pago, más de casi 150 millones recaudados en este mes que pasó. Nos da la oportunidad de que se amplíe por 28. Y digo siempre, la muestra de que solamente ya no hay más ampliación es que fue hasta el 28. Podríamos tirarle hasta el 30, pero no, es hasta el 28 porque ya después solamente tenemos 30 días para implementar el 5% de descuento. Entonces, que la gente tome en cuenta que al no ser hasta el 30, significa que es el último plazo del 10%. Aprovechelo porque después va a perder 5%. Excelente recaudación. La gente está demostrando que tiene voluntad. Es muy importante que sepa la gente que se ha tomado una medida coactiva que es el bloqueo o retención de fondos, que está dentro de lo que dice el Código Tributario. Pero pidiéndole disculpas por las molestias, les abrimos las puertas para que encuentre la forma de salir de esta difícil situación. Hay un abanico de posibilidades para que la gente que tiene retenciones pueda solucionar antes que siga los procesos. Repito, mil disculpas a los inconvenientes, pero lastimosamente está estipulado en el Código Tributario que hay que tomar ese tipo de medidas. Pero esto no significa que no puede gozar de beneficio. Apersonese, demuestre la voluntad de pago, agarre un plan de pago. Hay miles de formas para que pueda salir de esta incómoda situación. Repito, hasta el día viernes 28 de junio es el último plazo para disfrutar, beneficiarse del 10% de descuento en el pago de inmuebles y de vehículos y del 5% en actividades económicas. Gracias. Gracias.